Muy buenas tardes, estimados maestros. Ya estamos en estas nivelaciones. Recuerden que ya hemos alcanzado las clases que se están realizando de los días lunes a los días viernes y es por eso que estas nivelaciones ya van a concluir porque estamos alcanzando ya las clases de lunes a viernes. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a explicar que el temario de nombramiento y ascenso es igual en la parte general. ¿A qué se denomina la parte general? Son principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Entonces vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que con el temario de 2022 el nombramiento ya es similar al temario de ascenso 2021. Los maestros de ascenso de este año 2022 tal vez me pueden decir, profesor, ¿y por qué no pone el temario del ascenso 2022? Pues hasta la fecha todavía no se actualiza. Tal vez sea porque se va a realizar un mes después que el examen de nombramiento. Va a ser todavía en el mes de enero. Pero comparando ambos temarios, y acá están los enlaces para que los puedan corroborar, la única diferencia es que antes no había planificación pedagógica dentro del temario general de nombramiento. Y ahora sí aparece. Entonces vamos viendo que estos temarios son iguales o parecidos. Segunda explicación. Es un curso general, ¿sí? El de conocimientos pedagógicos generales y tiene como objetivo responder a las casuísticas de distintas especialidades. Entonces vamos a encontrar casuísticas acá de inicial, primaria y de distintas especialidades en secundaria según exista. Tampoco para satisfacer a una especialidad o para satisfacer a un nivel voy a inventar casuísticas que sería contraproducente. Es mejor responder las casuísticas de los mismos exámenes del ministerio porque pertenecen a un banco de preguntas. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo. Muy bien. Ahora sí. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo o vamos observando que deberíamos tener en cuenta que la demanda cognitiva viene para ciertos niveles y también para ciertas especialidades. No he visto muchos ejercicios de demanda cognitiva en en la especialidad de inicial, por así decirlo. He visto muchos ejercicios de demanda cognitiva de las distintas especialidades en educación para el trabajo o también de matemática, por así decirlo. Inmediatamente después de demanda cognitiva vamos a realizar ejercicios de evaluación y retroalimentación. Entendiendo que evaluación y retroalimentación sí, uf, tiene muchos temas que resolver. ¿Ya? Entonces vamos ahora viendo lo siguiente. Vamos a ver demanda cognitiva y vamos, no, a ver, vamos viendo las preguntas del chat. Primero, ¿ya salió el temario 2022? Sí, de nombramiento sí, de ascenso todavía no. ¿Se podría crear algo relacionado? No, eso sí considero y es mi opinión. Espero que lo compartan y también los maestros que se han inscrito. Siempre es bueno que vean los videos de YouTube, de Facebook, para que tengan una referencia y sepan cómo es el estilo y la forma de enseñar de determinado centro de preparación o de determinado capacitador o preparador para exámenes. Siempre he sido un fiel creyente y también me ha servido para dar el examen de nombramiento, obtener el primer puesto y también ya estar en tercera escala en los exámenes de ascenso, que no es bueno recrear ejercicios porque ese ejercicio que ha sido creado es por un equipo de especialistas y está en el banco de preguntas del ministerio. Por satisfacer algo así, no puedo forzar una pregunta para otro nivel o para otra especialidad, porque incluso se da el caso de que en el temario que mostré, siempre es una constante que determinado ítem no venga. Un ejemplito, en inicial nunca viene uso de las TIC para el aprendizaje, es un ejemplo. Para inicial, ni en nombramiento ni en ascenso van a encontrar este temario y para satisfacer esa demanda yo debería crear un ejercicio así. Para ese nivel no me parece, porque también perderíamos la perspectiva de qué preguntas son fijas o qué temas de los que están acá son fijos para determinadas especialidades. Y es por eso que mi preocupación en este mes de octubre es en terminar de aperturar las tres especialidades que quedan. Entonces, en sus cursos de especialidad, sus profesores van a realizar las partes de especialidad justamente que vienen en sus exámenes específicos. Esta parte de conocimientos pedagógicos generales tiene ese propósito. Ya no soy creyente ni considero que es inadecuado estar creando casuísticas. Por eso, todas las casuísticas que van a ver acá te dice incluso el código y también te dice qué número de pregunta es en caso no tenga código en su examen respectivo. Muy bien. Ahora sí, maestra Reina Zamamés, por favor, revisten su horario de especialidad. Por eso siempre insisto y es por eso que también el grupo general está multeado, porque cada uno de ustedes debe tener ya su horario ahí en su grupo. Lo voy a compartir por última vez, maestra Reina Zamamés, con usted. Siempre tengo este detalle de los horarios, ¿ya? Por favor. Y como dice la maestra Mil, entra al ministerio y ahí está el temario. ¿Sí? Muy bien. No hay temario de ascenso para ninguna especialidad todavía. Entiendan esto, por favor, maestros. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo lo siguiente. Recuerden que estamos en conocimientos pedagógicos generales. Muy bien. Vamos a ver demanda cognitiva. La demanda cognitiva se refiere al tipo y nivel de pensamiento que nosotros utilizamos. En este caso, los estudiantes utilizan un tipo y nivel de pensamiento para poder realizar una tarea y poder resolverla. Ojo, cuando un ejercicio o una actividad es de alta o baja demanda cognitiva, pues acá viene la explicación, ¿ya? Vamos viendo lo siguiente. Muy bien. Vamos viendo entonces que las tareas que son de baja demanda cognitiva, las tareas más fáciles de poder realizar, entonces vamos observando que son las siguientes, ¿no? Son las que son conocidas por el estudiante. ¿Sí? Así como le escuchan. Entonces vamos viendo que las tareas de baja demanda cognitiva van a ser procedimientos conocidos, son procedimientos que se hacen de forma mecánica, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos viendo que las tareas basadas en la memorización, por ejemplo, dentro de este conjunto de tareas o actividades de baja demanda cognitiva, vamos observando que son tareas que se pueden clasificar de menor a mayor demanda. Entonces, tareas de memorización dentro de todas las tareas de baja demanda es la más bajita, es la de menor demanda cognitiva. Luego vamos a ir subiendo poco a poco. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Ahora vamos observando que se debe reconocer la información específica, evocar, o sea, recordar y reconocer información específica es una tarea de baja demanda cognitiva. Ahora vamos viendo lo siguiente. ¿Cuáles son estos verbos? Ojo, y estos verbos no los he extraído de la propuesta original de demanda cognitiva de George Stein, sino lo he retomado de las casuísticas existentes que hay en el Ministerio de Educación y pude elaborar este recuento de los verbos. Entonces, tareas como identificar, reconocer, indicar, extraer información y colocar el nombre, pues estas tareas de reconocimiento de información específica y son tareas de baja demanda cognitiva. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que también hay tareas que tienen procedimientos o actividades que no tienen relación, que no tienen conexiones con el concepto que se quiere aprender o que se quiere dominar. Vamos viendo que estos procedimientos sin conexiones tienen que ver con describir. Entonces, todo lo que sea describir o realizar una descripción es una tarea de baja demanda cognitiva, pero por lo menos ya vamos subiendo de dificultad. Memorización es una tarea de menor demanda cognitiva a diferencia de describir o realizar una descripción. Pero vamos a ver entonces cuál es la tarea o la actividad que es de mayor demanda cognitiva. La tarea de mayor demanda cognitiva sería aplicar y demostrar. Ojo, pero aplicar y demostrar puede ser incluso algo mecánico. Por eso está dentro de las tareas de baja demanda cognitiva. El aplicar y demostrar de forma mecánica, por ejemplo, como llenar tablas, por ejemplo, como presentar, vamos viendo que siguen siendo clasificadas como tareas de baja demanda cognitiva. Entonces vamos a considerar esto para nuestros casos. Ahora sí, por fin vienen las tareas de alta demanda cognitiva, que se refieren a realizar procedimientos desconocidos. Por ejemplo, vamos observando que hay procedimientos o actividades con conexiones o relaciones a la comprensión y conceptos. Vamos viendo que acá hay una diferencia con el anterior. Acá decía procedimientos sin conexiones. Acá dice procedimientos con conexiones. ¿Cuáles son los verbos para los procedimientos o actividades con conexiones? Pues tiene que ver todo lo que es con comparar, contrastar, mencionar diferencias y semejanzas o comparar. Vamos viendo que son procedimientos o actividades con conexiones. Habíamos visto que la propuesta de George Stein es una propuesta de hacer matemáticas, es la propuesta original. Entonces, analizar y organizar también son tareas de alta demanda cognitiva. Evaluar una situación luego de haber analizado y organizado la información también es una tarea de alta demanda cognitiva, porque si vas a analizar y organizar y vas a evaluar, estás elaborando una propuesta. Para que tú puedas evaluar, estás trabajando con nueva información que tú vas generando. Por eso son procedimientos desconocidos y por tal razón son tareas de alta demanda cognitiva. Y la mayor de todas las tareas de alta demanda cognitiva, la más alta, es la de producción y creación. Entonces, vamos viendo que en estas tareas de producción y creación es a donde vamos a fijarnos que están las tareas de mayor o de más alta demanda cognitiva. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Vamos viendo lo siguiente. Vamos observando entonces que cuáles son los verbos más comunes para la creación. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que puede ser planificar. Sé que para muchos planificar tal vez no es muy demandante comparado como hacer un cálculo numérico o como hacer un ejercicio de razonamiento lógico, pero planificar significa formular un plan, es decir, crear un plan o producir un plan. Por esa razón, entonces, vamos viendo que es una tarea de alta demanda cognitiva. Entonces, cuidadito, a planificar parece... Algunos maestros, ya me han pasado en anteriores grupos, piensan que planificar... Uy, no, para mí planificar es facilito. Yo puedo planificar un viaje en forma oral y ya está. No. Planificar es de mayor demanda incluso que hacer cálculos o llenar tablas con resultados si es que solamente aplicas o haces un ejercicio mecánico. Formular un plan, crear, escribir, elaborar, diseñar, proponer, son tareas de alta demanda cognitiva. Y la mejor forma de practicar esto va a ser volviendo o regresando a las casuísticas. Entonces, si por ahí ha quedado alguna duda, ¿qué te parece si resolvemos unas dos casuísticas y luego vamos a responder algunas preguntas? ¿Ya, maestros? Ya me ha pasado que cuando me piden ejemplos, pues los mejores ejemplos están en las casuísticas. Entonces, vamos a responder dos casuísticas y luego voy a preguntar si es que quedó claro por lo menos los conceptos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Muy bien. Vamos viendo. Y le vamos a dar dos minutos después de haber leído este caso. Un equipo de estudiantes está dialogando acerca del diseño y la publicidad para su proyecto de emprendimiento. Al monitorear este equipo, la docente interviene y les pide realizar la siguiente tarea. Recolectar individualmente catálogos o afiches de los negocios de su localidad. Mostrar en un mural los catálogos o afiches recogidos. ¿Por qué esa tarea es de baja demanda cognitiva? A ver, vamos a darle dos minutitos para que puedan responder. Gracias. 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 Vamos a romper paradigmas creo hoy día. Hay dos alternativas que están muy cercanas, pero si han estado atentos a la explicación y a la diapositiva, lo podemos hacer. Ah, maestros, sí, cuando digo los dos minutos, sé que algunos están desde el celular, pero normal, o sea, por eso es que esto es un repaso, los días de lunes a viernes, ustedes tienen el tiempo de poder imprimir, porque es un solo archivo de noventa y ocho páginas, y ustedes ya pueden tener los ejercicios. Gracias. A ver, ahora sí, vamos a ver. Maestra Sonia Caboya, sí, la escucho. Levantó la mano. Ay, ha hecho un error. Muy bien. Sí, a ver, maestro Jesús Arizaba, le escucho. Sí, maestro Jesús Arizaba. La respuesta sería la B, profe. Ya, bueno, a ver, bueno, no, no hay que levantar la mano para eso, ya habían pasado los dos minutos. Ahora sí, vamos viendo. La A, se o se queda, ¿qué me dicen? Se va. Se va, maestro. Que necesite poco tiempo, se va. Se va. La B, se o se queda. Se va, se va. Se va. Pero parece que no han visto la diapositiva. Habíamos dicho que los ejercicios de demanda cognitiva, vamos viendo lo siguiente, que para que sean de baja demanda cognitiva son conocidos, porque son más fáciles de ejecutar, porque son conocidos, ya los conoce el estudiante, es algo mecánico. La B la vamos a mantener. Y acá les dije que íbamos a romper esquemas. Pues ya me doy cuenta por qué. Porque la mayoría piensa que baja o alta demanda cognitiva es porque no necesitan mucho esfuerzo. No, no es la razón. Pueden fijarse este examen con este código. Si no me equivoco, creo que es de PT por emprendimiento. No es porque no necesiten mucho esfuerzo. Iguala, cuidado con la confusión cuando vengan los casos, algunos casos de matemática. Algunos maestros me ponen ahí que llenar tablas con resultados es de mayor demanda que planificar. Ya habíamos dicho que planificar no solamente es algo decir en forma oral algo. Planificar es producir o crear un plan. Y es el de mayor demanda cognitiva. Igual, las tareas de baja demanda cognitiva, pues son procedimientos conocidos. Y los de alta demanda cognitiva son desconocidos. Un ejemplo. Al producir o crear algo nuevo, al producir o crear un nuevo plan, pues es algo desconocido hasta ese momento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respuesta es la alternativa B, porque reproduce dos procedimientos conocidos. Pero vamos viendo por qué. Porque ya estaban dialogando sobre el diseño de la publicidad y solamente van a recolectar catálogos o afiches de los negocios. No es que van a crearlos. Y van a trabajar en función a estos catálogos o afiches recogidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es... Pero también... Pero también... Sí, te sigo escuchando, maestra. Pero también, ¿qué? A ver. Se quedó en pero también. Vamos, maestra. Internet está mal. Ah, pero no funcionó. A ver. La respuesta es la B. Son procedimientos conocidos. Sé que la mayoría piensa que una tarea es de alta o baja demanda porque te esfuerzas más o porque te parece más difícil. Y no es así en la propuesta de George Stein. ¿Ya? Por eso hay que tener en cuenta este aspecto. ¿Ya? Muy bien. Profesor, pero producir también es crear, ¿no es cierto? Producir es crear. Ah, pero... No, pero ahí se reproduce, maestra. Porque reproduce... Ah, reproduce. Sí, maestra. ¿Ya? Sí. Ya. Muy... Profesor, quiero aclarar. Quiero aclarar, profesor. Hace ratito yo preguntaba por el examen de nombramiento si va a haber matemática, comunicación. Eso podría preguntarlo en el grupo, por eso, ¿ya? Porque en clases no es pertinente, ¿ya? Ya. La parte que ya sabemos que viene el razonamiento lógico y viene comprensión lectora. Y en su caso de primaria ya hemos resuelto eso. Hay que tener pertinencia para la preguntita, maestra. Ya, el tiempo no gana. Muy bien. Pero lo que sí hay tiempo para poder explicar. Maestro Manuel Erión Rosales, lo escucho. Poliguita, parece que el instructor ha sido los catálogos afiches, ¿eh? Porque no se pudo analizar bien las alternativas, ¿no? Y la mayoría hemos marcado la letra C. Por el instructor que no hemos considerado de arriba, catálogos afiches y la negociación de su localidad. Eso es lo que demuestra la baja demanda cognitiva, ¿no? Solamente era de analizar nada más, ¿no? Gracias, Coluguita, por el error que estamos corrigiendo. Muy bien, sí. La idea de los sábados, de nivelación, ¿ya? Porque los domingos ya nos hemos alcanzado el nivel actual, ¿ya? De las clases de lunes a viernes. Entonces, vamos viendo que hay que fijarnos bien las palabras, ¿no? Solamente porque no habíamos visto un re, decíamos que era produce y era de alta demanda. Hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Ahora vamos viendo otro aspecto más. Vamos observando el siguiente caso. ¿Cuál de las siguientes actividades demanda procesos cognitivos de menor complejidad? Profesor, no entiendo. Cuando hablamos de menor complejidad o procesos cognitivos, hay que entender esto como actividades de baja demanda cognitiva. En las casuísticas puede aparecer con otros nombres u otras denominaciones. Acá está como demanda procesos cognitivos de menor complejidad. Entonces, solamente es cuestión de ir eliminando. Yo les aconsejo que centren su atención en el verbo y el complemento ya sería el resto de la casuística. Pero con el verbo ya pueden ir descartando, ¿ya? Vamos a darle dos minutos. Y cuando yo digo dos minutos, me refiero a activar los audios, ¿ya? No se preocupen. O sea, la idea o lo más importante está en la explicación. Y que en el video grabado, porque estas clases son grabadas, ustedes van a ver. En el video grabado no salen las respuestas en el chat, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos. Dos minutos. En dos minutos reactivo el audio para preguntas sobre esta casuística, esta preguntita. Gracias. 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 La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Elaborar un resumen. ¿Se va o se queda? Se va, se va. Se va, se va. Es de alta demanda cognitiva. Uy, solamente dígame si se va o no se va. Yo hago la retroalimentación. La D, ¿se va o se queda? Se queda, se va. Se va, profesor, se va. Ya está. Bueno, escribir una carta se va porque es de alta demanda. Estamos viendo que está creando algo. Evaluar está dentro de los verbitos de alta demanda cognitiva. Y en el caso de elaborar un resumen, pues está analizando, resumiendo, sintetizando. También es de alta demanda. ¿Quieres que te explique por qué la D la respuesta? Dice que resuelve un crucigrama. Profesor, pero resuelve un crucigrama es de alta demanda. Sí, pero hay un detalle que los conceptos o estos términos, dice acá, que están trabajados previamente en clase. Entonces, si están previamente trabajados en clase, son términos ya conocidos. Y por lo tanto, son de baja demanda cognitiva. Exactamente por estos términos, términos trabajados previamente en clase. Por eso, así como cuando mando el horario, así como cuando mando el enlace del Zoom, hay que fijarse bien, igualito pasan las casuísticas. Por eso me preocupa mucho cuando los maestros mandan una imagen del horario y no ven bien, porque eso mismo puede pasar en una casuística. Cuando mando el enlace del Zoom también, pues no ven bien, dicen qué hora es, si es AM o PM, y también eso. Hay que tener mucho cuidado porque una palabra o una frase hacen la diferencia en una alternativa. 52, muy bien. ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? A ver, vamos viendo. Vamos con los dos minutitos, dos minutitos, ya. ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? Gracias. Les doy un truco. En esta casuística, lo más importante no está al inicio, está dentro. Ya, ahora sí, me silencio. Gracias. 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 Vamos a ver. Ya hasta ahora sí. Acá dice pedir a los estudiantes. Lo importante no estaba adentro. No, no estaba al inicio. Estaba acá. Que creen una parábola. Que creen. Ojo, hay que fijarnos bien. Hay que leer bien. Así como quien lee los horarios y también los informes. Que van a crear una parábola. Si van a crear una parábola, pues es el nivel más alto. Es el de creación. Uy, uy, uy. Uy, uy. Entonces se va. ¿Por qué se va? Porque tenemos el de menor nivel de demanda cognitiva. El solicitar dice que van a comparar las semejanzas y diferencias. Y yo, ¿qué te dije? ¿Qué te he dicho? Que comparar, contrastar, son tareas de alta demanda cognitiva. En cambio, solamente indicar que identifiquen. Identificar, identificar es una tarea de baja demanda cognitiva. La alternativa correcta es la C, porque las otras dos son de alta demanda cognitiva. ¿Ya? La B, comparar, son procedimientos con conexiones. La B es una tarea de alta demanda cognitiva. Ojo. Y la que era más fácil de eliminar, pues era la A, ¿no? Porque van a crear parábolas. Por esa es la razón, ¿ya? Mucho cuidadito. Vamos con la siguiente. Con respecto al control de la calidad, ¿cuál de las siguientes tareas es de menor demanda cognitiva? A ver. Dos minutos para que vuelva a activar los audios. Yo a figuraba. Son, tú, con fuđeолнucht bill 그다음 mamá, presa Kahvenka, Están orca typed picadas conXHRCWM generhill. Son, ahora en traje más una tasa degee con irresponsabilidad. Son, tú. Son rayos. Sonking급s calalalbo. Son, tú. Set, estão las siete. Son. Son. ¿Tender, usted? la A se va o se queda se va profesor luego digo por qué la B se va o se queda se queda y la C se va o se queda se va muy bien ahora yo analizo por qué vamos viendo que organizar un diagnóstico profesor organizar un diagnóstico debe ser algo fácil piensan que es fácil porque no es algo numérico pero si nosotros nos fijamos organizar es una tarea de alta demanda cognitiva se va a la A describir, habíamos dicho que eran procedimientos sin conexiones con el concepto, describir organizar una descripción pues es una tarea de baja demanda cognitiva y diseñar un sistema de control diseñar vamos viendo entonces que también es una forma de crear la respuesta la alternativa B muy bien con la B muy bien con relación a un proyecto emprendedor que consiste en elaborar cuadros artesionales con material recitado ¿cuál de las siguientes tareas propuestas por una docente es de menor demanda cognitiva? vamos a verles acá así un minuto porque son cortísimas acá las alternativas ya son cortísimas a ver vamos gracias Gracias. 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 Analizar. Alta o baja demanda. Analizar. Alta. 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 Chao. Chao. Comparar. Comparar. Alta o baja. Alta. Demanda. Pura casuística. Describir. Alta o baja. Baja demanda. Ya está. Ya está. Baja demanda. Baja demanda. ¿Ya? La de la C. ¿Se han dado cuenta entonces que no hay mucha teoría en demanda cognitiva salvo los verbos? Y que también estos verbos son recurrentes. Son recurrentes. Uy, eso que ya mutea y llega todavía el sonido. Vamos viendo acá que los verbos son recurrentes. ¿Por qué? Porque son del mismo banco del Ministerio de Educación. ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? A ver, vamos con un menor nivel de demanda cognitiva. Vamos a darles un minuto, porque con los verbos es más fácil. A ver. La A se最ipada. Queda. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se antes se arriba. Es de alta demanda. Evaluar. No, hay de alta demanda. Se va a presentar. Elaboraron una historieta sobre la base del mensaje principal de la parábola. ¿Cuál de las actividades anteriores es de menor demanda cognitiva? Vamos a dar dos minutitos para que puedan escribir y también para que puedan... Gracias. 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 ¿Se le escuchó? Disculpe, sí, no podía, recién lo he activado. Yo quería hacerle una petición, podría decirle a los colegas que no den las respuestas antes de que usted lea los enunciados, por favor, porque algunos ya mandan las respuestas adelantadas. Sí, vamos a poner un poco de orden. Maestro, a ver, por inhabilitar el chala, la idea de las clases es que ustedes puedan preguntar y que por ahí también me puedan hacer alguna pregunta para que puedan comprender. A ver, entonces vamos a cumplir esto, ya que después del tiempo que yo diga, recién podamos escribir en el chat, ¿ya? Sí, me he dado cuenta que desde el celular sale la respuesta ahí, pum, en plena pantalla, ¿no? Ya desde la computadora no, por ejemplo, no aceptaría mucho, ¿no? Porque uno ve en la pantalla de la computadora y solamente ves numeritos en el chat. Entonces, maestro, sí, a partir de ahora vamos a hacer esto, ¿ya? Porque incluso sí tengo la opción de inhabilitar el chat. Sí, sí, lo tengo. Sí, sí, lo tengo. Pero vamos, vamos a respetar el tiempito, ¿ya? En este caso, el 88, la respuesta es la alternativa 1, que es la A, porque identificaron, porque identifica, ¿ya? Muy bien, ahora sí, entonces voy a leer el 80, supuestamente el 80 no hay ninguna respuesta todavía, ¿ya? Muy bien, por eso. Perfecto. Muy bien. Sí, entonces ya no se preocupen, ¿ya? Entonces termino de leer y si no, desactivo el chat. Ya no hay ningún problema. Muy bien. Ya está. Ahora creo que sí. Y no entendimos, ¿no, maestro Martín? Ya. Entonces, así como silencio, también puedes activar el chat, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por el docente es de menor demanda cognitiva? Ahora sí. Vamos a darles un minutito para que lo puedan hacer. A ver. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por el docente es de menor demanda cognitiva? ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por el docente es de menor demanda cognitiva? Ya. A ver, vamos. Llegó el paso de nuevo al reino. A ver. Configuré para que en el chat solamente la respuesta la vea yo. Pero los demás ya no ven la respuesta de los demás, ¿no? Ya no se ve la respuesta de los demás, ¿no? No se ve. No, no se ve más eso. Gracias. Excelente, maestro. Listo. Gracias a ustedes. Sí, se ve bien. Si no me dicen, no lo configuro. Pero lo bueno está que a mí yo sí puedo ver sus respuestas. A su bacana. Estamos aprendiendo más de Zoom. Ahora sí, la A, ¿se va o se queda? Sí, se va. Se va. Se va. Si hay mejores estrategias, pues esta es de alta demanda. Elaborar productos. Se va. 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 Y la C. ¿Qué pasa con la C? ¿Se va a hacer algo con los números? ¿Se ha sido? Se va. Se va. Se lo. Sí, pero recuerda, acá es presentar en una tabla. Solamente es trasladar un resultado a una tabla. Es una tarea mecánica. En cambio, en la B, elaboran productos nuevos. Es un procedimiento desconocido. Y la A proponen estrategias de venta efectiva. Ya está. ¿La respuesta cuál es? La C. Muy bien. Y me voy más contento porque les puse una solución a un problema, ¿no? No, ya aprendía, ya aprendía a configurarlo. La voz del pueblo. Me siento político. Muy bien. Vamos a leer la siguiente. Con respecto a las técnicas de mantenimiento de equipos e instrumentos, ¿cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? Uy, 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 acá se acabó la alegría. ¿Sabes por qué? Tienes que invertir tu estrategia. Ya no te pide de menor demanda, ahora te pide de mayor demanda. A ver, vamos a darle dos minutitos para que yo pueda encender el audio todavía. La A se va o se queda, ¿qué me dicen? Queda. Ah, sí, queda. Ah, se quedan, se quedan, se quedan, se quedan, se quedan. La B, se va o se queda. Se va. 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 No han caído, no han caído. Uy, 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 ya están aprendiendo ya. A ver, primero voy contra la B. Profesor, calcular el gasto. Yo siempre he sido malo en números. Me parece difícil y por eso yo marco la B, porque es de mayor demanda cognitiva para mí. No, pero calcular el gasto solamente es calcular, sumar, restar. Es un procedimiento mecánico. La B se va. En la C solamente vas a extraer información en una tabla de distribución de frecuencias y vas a ordenarlos nada más. En cambio, en la A, y yo les dije, en la teoría, yo les dije, ah, planificar para la mayoría es algo fácil. Ah, planificar es crear un plan, es elaborar un plan. Para eso hay que ser muy buena estratega, ¿no, maestra Jacqueline? Y por eso entonces planificar es una tarea de alta demanda cognitiva. Y miren, ah, llenar tablas, presentar, describir, extraer información, son tareas de baja demanda cognitiva. La respuesta entonces es la alternativa A. Muy bien, ah, la mayoría marcó la A. Por ahí veo una B. Lo de la matemática creo que persiste, ¿no? Calcular el gasto. Oigan, planificar le gana calcular, ah. Planificar es altísimo. Ya, mejor que quede así. Planificar es de mayores, muy alta demanda cognitiva, ¿ya? Por ahí también veo una C. Extraer información, no, muy baja. Muy bien, Cleidy, también la ve. Uy, ¿qué pasó, Cleidy? Ojo, ya de nuevo, planificar es de alta demanda cognitiva, le gana coritos. Está en producción y creación, ya, lo resalto ahí, ya. Ya está, muy bien. Por eso les dije que íbamos a romper esquemas hoy día. ¿Cuál de las siguientes tareas implica un mayor nivel de demanda cognitiva? A ver. Ahora sí, ¿no? Se pueden mandar con el chat, pero en un minuto y medio activo el audio para que puedan hablar, ¿ya? A ver. Gracias. Gracias. La A. Se va, se queda. ¿Qué me dicen? Se va, se va, se va, se va, muy bien, se va, perfecto. ¿Por qué? Porque colocar el nombre es algo de identificaciones de baja demanda. La B, se va, se queda. Escucho acá respuestas que son contradictorias. Entonces, ahora sí, como quien observa el horario, como quien observa un enlace de Zoom, vamos a fijarnos en lo siguiente. Armar un cubo es una tarea compleja, pero no te has fijado que dice aquí, a partir de sus moldes, a partir de sus moldes ya tienes una guía, ya es un procedimiento conocido. Por eso es que esta, esta partecita le baja el nivel de demanda cognitiva a la C. Ojo, la C era distractor mayora. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por su palabra, maestra Liliana Milicic. Mucha estima para usted y gracias por las estrategias. Y eso, maestra Liliana, que usted es inicial y está, recibe con muy, de muy buena gana el resolver casuísticas distintas. Entonces, esa es la estrategia, maestra Liliana Milicic. Cuando uno resuelve casuísticas de todos los niveles, encuentras el patrón del Ministerio de Educación. Encuentras una regularidad, algo que se repite. Muy bien, maestra Liliana Milicic, mis respetos. Muy bien, en cambio, acá mira, mencionar semejanzas y diferencias. ¿Cuántas veces hemos visto la palabra semejanzas y diferencias en casuísticas de exámenes? La respuesta es la B, porque es procedimientos con conexiones. Mencionar semejanzas y diferencias. Es una tarea de alta demanda. Y la C era casi la respuesta, pero esta palabra, esta frase la bajó. Esa frase la bajó. Muy bien, 27B. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? A ver, dos minutitos. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? A ver, dos minutos. A ver, dos minutos. La A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se va, profesor. Se va. Hasta luego digo, ¿por qué? La B, ¿se o se queda? Se queda. Y la C, ¿se o se queda? Se va, va, muy bien. Entonces, ahí va, muy bien. Hasta luego, ¿sabes? Tantas casísticas. Hasta los niños ya van aprendiendo las estrategias de resolución. Solamente la cuestión de ver estos verbos, y vamos viendo que realizar una descripción es describir. Y describir es una tarea de baja demanda cognitiva. Son procedimientos sin conexiones. Crear una historia, uy, como quien crea un poema, ¿no? Un poema en español, en quecho. Entonces, vamos viendo ahí, crear es de alta demanda cognitiva. Y la alternativa C, y la alternativa C, comentar la actitud mostrada. Entonces, este comentario no se va a comparar con crear una historia. La respuesta en la alternativa B. Muy bien. ¿La mayoría marcó la B? Sí, la mayoría marcó la B. Ah, parece que estaba fácil esta pregunta. Vamos a ver. Ojo que he dejado al final la respuesta más difícil esa. Ojo, he dejado al final la respuesta más difícil. Muy bien, a ver. ¿Cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? A ver, no se dejen sorprender por la matemática, por si acaso. No se dejen sorprender por la matemática. Gracias. 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 ¡Gracias! Matemáticos, o sea, se va a calcular. Se va, muy bien. A ver, ¿qué está con su audio? Ya te vi, ya creo, ya te vi. Muy bien, ahora sí. ¿La B, se va, se queda? Se queda. Se queda, analizar se queda. ¿Y qué pasa con identificar? ¿Se va, se queda? Se va. Se va. Esos verbos ya los conocemos, esos verbos ya los hemos visto desde las 5. Calcular es algo mecánico, o calcular es algo mecánico. Entonces, esto del cálculo, la aplicación, la demostración, son tareas de baja demanda cognitiva. Analizar el punto de equilibrio. Analizar es una tarea de alta demanda y la palabra identificar es de baja, ¿no? Muy bien. Y dentro de las de baja está en la menor demanda cognitiva. ¿La respuesta cuál es? La B. 81. Un equipo de estudiantes recomienda al docente que sus productos son de calidad y atienden a las necesidades de sus clientes. Pero la venta ha disminuido semana tras semana. El docente ha planificado varias tareas con el propósito de ayudarles a solucionar la situación. ¿Cuál de las siguientes tareas planteadas es de mayor demanda cognitiva? Creo que la casuística es más extensa. Sí, la pregunta es más extensa que las alternativas, ¿no? A ver, dos minutitos. Dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Listo. Ahora sí, atentos. Yo les dije, al final voy a dejar las preguntas más difíciles. Y les cumplía. Hasta ahora han agarrado confianza. Ahora están empoderados. Pero justamente les estoy planteando retos. Les estoy planteando conflictos cognitivos. ¿Qué ha pasado acá? Elaborar y formular. Muy bien. Por ahí elaborar te suena crearse o no. Y formular también. Pero mira, vamos a ver el complemento. Elaborar un listado de los principales errores identificados. Solamente vas a hacer un listado, nada más. A ver, vamos a ponerle otro colorcito si quieres. Un blomito, ya un blomito. Y el otro es un plan de acción. Ahora sí. ¿Cuál tiene procedimientos desconocidos? A ver, vamos viendo acá errores identificados. Vamos a ponerle acá su plomito. Y vamos viendo entonces lo siguiente. Vuelvo a activar el audio. ¿Cuál tiene procedimientos desconocidos? Plan de acción o listado de errores? La B. 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 La B la respuesta. Pero la A era un buen distractora. ¿sabes cuál es el licitador? listado, maestro la palabra elaborar distrae claro, ya se han dado cuenta pero sí, a ver, ¿cuántos habrán caído con la alternativa A, ¿no? a luego ver el chat ah, sí, lista y plan, maestra milagro sí, lista y plan era el asunto pero entre un listado, donde solamente numeras, vas sumando nada más los errores que identificas, vas agregando nada más, en el plan de acción involucra más procesos ¿ya? muy bien perfecto, no te preocupes maestra Liliana ya vamos a llegar a matemáticas ya no te preocupes 54, el docente les propone a los estudiantes del equipo de carreras de velocidad realizar varias tareas para lograr mejorar su desempeño ¿cuál de ellas tiene mayor demanda cognitiva? uy, ojo a partir de acá se vuelven más difíciles las preguntas, ah, con cuidado gracias 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 a algunos maestros ya le encontraron el truco ya a ver la A, ¿se va o se queda? se va profesor vamos a mantener por algo lo quiero mantener ya te vas a dar cuenta por qué la B, ¿se va o se queda? se va al ojo se va ese no tiene salvación sí, ¿se va o se queda? gracias 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 muy bien ahora te voy a decir por qué mi intención te voy a decir mis propósitos pedagógicos con estos mira muy bien, escúchenme ¿qué pasó acá? elaborar un listado de los principales errores ah acá ¿qué vamos a hacer? hacer un registro de sus tiempos no es parecido solamente vamos a aplicar vamos a trasladar la información nada más elaborar un listado de errores o hacer un registro de los tiempos y ahora te das cuenta ¿qué pasa con plan? la mayoría menosprecia el plan o planificar proponer un plan de mejora es de alta demanda cognitiva un plan de acción un plan de mejora son de alta demanda cognitiva ya muy bien creo que la mayoría no, no se equivocó se repite el patrón Eli muy bien esa es la idea que encuentran en el patrón por eso por eso tenemos de distintas especialidades mira, mira ahora sí vamos a ver vamos a ver un equipo de estudiantes ah no, active el audio active el audio un ratito disculpe me emocioné ya un equipo de estudiantes comenta que a pesar de que sus productos no tienen fallas la venta de estos ha disminuido semana tras semana por lo que el docente al monitorear estos resultados plantea el equipo realizar la siguiente tarea analizar las fortalezas y debilidades de las estrategias de venta utilizadas hasta el momento y proponer en equipos de trabajo alternativas de solución en un presentador de diapositivas ¿por qué esta tarea es de alta demanda cognitiva? uy, uy, uy acá ya sé es una pregunta diferente pero si encuentran una palabra clave yo creo que la hacen hay una palabra importantísima en una alternativa mi respeto para que encuentre esa palabra vamos un minuto y medio gracias La A, se va o se queda, ¿qué me dicen? Se queda, se queda, se queda. Ah, ya la vieron, ya la vieron. La B, ¿se va o se queda? Se queda, vamos a hacer que se quede. Y la C, ¿se va o se queda? Se va, no, se va, no, ya se va. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer que se quede. Muy bien, ¿por qué? Oigan, solamente por utilizar un presentador de diapositivas, solamente por eso podemos decir que una tarea es de alta demanda cognitiva? No. Ahora, solamente porque se trabaja en equipo, podemos decir que una tarea es de alta demanda cognitiva? A, no A, ojo, trabajar en equipo, presentar diapositivas, así como lo de matemáticas, no te asegura que sea de alta demanda cognitiva. Ahora vamos a ver cuál es la palabra clave de la A, a ver si los maestros que marcaron la A se dieron cuenta. ¿Cuál es la palabra más importante de la A? Evaluar, 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 de buen ojo, de buenos detes, de buen ojo, evaluar. Y ahora regreso a la diapositiva donde dice alta demanda. Y habíamos hablado de tareas de evaluación y el verbito, ¿cuál era? Evaluar, evaluar, la mayoría cayó o no cayó, por eso, por eso es que a veces yo me quedo callado cuando me dicen profesor, el horario, profesor, tenemos clases, pero si el horario está ahí y no pueden ver una A, M, P, M, entonces iguala, me preocupa, porque mira, una palabrita marcó la diferencia en este examen, la respuesta de la alternativa A. ¡Qué buena vista de los maestros! O sea, una palabrita marcó la diferencia. ¡Buen distractora! ¡Buen distractor eso del trabajar en equipo, por si acaso! ¿Sí o no? Un buen distractor. ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Cuál de las siguientes acciones plantea una mayor demanda cognitiva para un estudiante de cinco años? A ver. ¡Ojo que acá también tienen trampa las alternativas! ¡Ojo, acá tienen trampa! Por eso les estoy dejando todo al final. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que vayamos con la resolución, una buena pregunta me ha hecho la maestra Marilyn Careri. Si a partir de estas preguntas podemos trabajar la retroalimentación reflexiva, la retroalimentación que se hace con preguntas. Justamente, maestra Marilyn, vamos a ver en los últimos ejercicios que por ahí tiene la misma estrategia que la retroalimentación. Hasta ahora solamente hemos hecho ejercicios de alta demanda o baja demanda que solamente se basan en los verbos. Los he dejado para después, mira, estos ejercicios que son más extensos. Pero para iniciar y para empoderarlos quería comenzar con los ejercicios fáciles. ¡La A! ¡Se va, se queda! ¿Qué me dicen? ¡Se va! ¡Se va, profesor! ¡Se va! Porque solamente es una secuencia de dos colores nada más. ¡Uy, qué difícil! ¡No! ¡Se va! ¡La B! ¡Se va, se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Motivamente es quien viene el dibujo! ¡Se va la B! ¡La C! ¡Se va o se queda! ¡Se mantiene! ¡Se mantiene! ¡Se mantiene! ¡Se mantiene! ¡Y B! ¡Se va o se queda! ¡Se va, profesor, se va! ¡Se va! Transcribir, no te pases, solamente es transcribir, nada más. La respuesta es la alternativa C. Sí, muy bien, la alternativa C. Perfecto, 59 C. Va a buscar una solución a cómo repartir dos pliegos de papel entre seis niños. ¡Wow! Va a tener que crear esta solución, va a tener que diseñar una estrategia. En cambio, acá la secuencia de dos colores, acá solamente va a llenar un dibujo, y acá va a transcribir nada más. Por eso la respuesta de la alternativa C. Vamos ahora, que va empeorando la situación, vamos empeorando la situación ahora, mira. Un docente propone la siguiente situación a los estudiantes de primer grado. Como parte de un tratamiento, a las ocho horas, una persona recibió una primera dosis de penicilina de 300 miligramos. A partir de entonces, su cuerpo elimina gradualmente la penicilina, de modo que una hora después, solo el 60% de la cantidad de penicilina inicial permanece activo en su sangre. Esta pauta continúa de tal manera que, al final de cada hora, solo permanece activo el 60% de la penicilina que tuvo al inicio de esa hora. A partir de la situación anterior, el docente propone tres tareas. ¿Cuál de estas tareas es de mayor demanda cognitiva? ¡Guau! A ver, ¿cómo nos va? Dos minutos, ¿ah? Dos minutos. 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 Gracias. ¿Cómo se queda? Se va, profesor. Se va, profesor. Te vas a calcular con una resta y una suma. Se va. Se va. Se va. Solamente lo completas con una suma y una resta. Ojo. Se va. A ver, ¿cómo se queda? Se va. Ya, profesor. Completa nada más una tabla. Completar una tabla. En cambio, las... La orden de administrar. Encima tienes una condición. Y encima, de remate, cuando la penicilina activa en la sangre diciendo un valor, ¡guau! Hay como tres condiciones ahí. Eso implica una mayor capacidad de diseñar una estrategia, elaborar un plan, ¿ya? De resolución de problemas. ¿La respuesta y la alternativa? Sí. Poliguita, una pregunta. Poliguita, una pregunta. En ese caso, en esa casuística, ¿el verbo determinar está considerado como alta demanda cognitiva? No, no es por el verbo. Justamente eso es lo que quería que se den cuenta ya. Desde el anterior, ya se rompe con los verbos acá. Este tipo de casuísticas, cuando sean extensas, ya el verbo inicial no ayuda mucho. Hay que fijarse toda la alternativa. Por eso también les di más tiempo. Acá, lo que... Las acciones también. Las acciones y las condiciones que vive. Porque te dice, si se sabe cuando esta se debe suministrar, y encima otra, cuando la penicilina activa. Esas condiciones complementan al verbo. El verbo ya no lo es todo acá. Cuando vean una casuística de demanda cognitiva que se extensa, ahí sí presta la atención. Cuando sea cortita, como la que hemos hecho para divertirnos, esto sale más fácil. Ahí ganas tiempo y lo vas a invertir en otras casuísticas que son más complejas. Buena pregunta. Ahí viene la acción. Ahí viene la acción. No me encuentro, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Justamente ese es el detalle. Ahora sí, vamos con otra parecida. Les he dejado la más difícil es al final, por si acaso. La más difícil es al final, porque si no... Uf. ¿Se imaginan que eso hubiese sido al inicio? Conflicto cognitivo para todos, ¿no? El grupo de estudiantes logró elaborar el gráfico de barras para presentar la información que había recogido. El gráfico es el siguiente. Mira el grafiquito, ¿ah? Esto vamos a hacer también, creo, en comprensión lectora, interpretación de gráficos, ¿ya? Pero esto va a ser en las últimas clases todavía, ¿ya? Y también le sirve para los directores. Los directores tienen que interpretar gráficos estadísticos. Es parte de su temario también. La docente planteará preguntas para que los estudiantes analicen información del gráfico. ¿Cuál del siguiente grupo de preguntas es de mayor demanda cognitiva? Vamos a bajarle el tamaño acá para que puedan ver el gráfico y a la vez también puedan ver las alternativas. Ya, ahí está. Ahí está el gráfico y las alternativas, ¿ah? A ver, vamos. Dos minutos y medio, ¿ah? Dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Estamos viendo las alternativas así. Vamos. Gracias. 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 Reconocer solamente está reconociendo. ¿Y qué pasa con reconocer? Reconocer es de baja demanda cognitiva. Ah, por eso le dije que estaba más fácil. Ya. ¿La ves? ¿Se va o se queda? Se queda mal. Se mantiene. Por los términos. Ajá, por los términos. Más bien, vas a comparar, pues. Escúchame. ¿Se va o se queda? Se va o se queda. Se queda. Se queda. Ya, voy a retroalimentar. Ya. Yo retroalimento ahorita. Ya no te preocupes ya. A ver. Acá hay una pelea furiosa entre los seguidores. Entre los seguidores de la B y la C. Vamos a ver, mira. ¿Sabes cuál es mi última estrategia? Mi último recurso cuando me veo acorralado entre dos alternativas y antes de que entre en pánico o que me ponga nervioso en pleno examen, yo lo que hago es la competencia alternativas o comparación alternativas. ¿En qué consiste? Toda casuística, toda alternativa tiene una secuencia. Acá son una, dos, son tres preguntas. Vamos a ver qué preguntas son de alta y de baja demanda cognitiva y vamos a marcar como respuesta correcta aquella alternativa que tenga más preguntas de mayor demanda cognitiva. ¿Qué les parece? Ese es mi truco. ¿Ya? Ese es mi truquito. Vamos a comparar. Mira. ¿Cuántas horas más que la ardilla duerme el murciélago en un día? El maestro que encendió el audio lo hizo muy bien, ¿ah? Porque este más que significa que va a comparar. Y yo te pregunto, ¿comparar es de baja o alta demanda cognitiva? Ah, era de alta demanda cognitiva, ¿sí o no? Ah, comparar. ¿Y cómo? Con el más que. Por eso tienen que agudizar su vista. La primera pregunta de la C. ¿Qué números observas en el eje vertical? Es igual que la alternativa A. Esta preguntita es de reconocer información. ¿Hasta ahorita cómo va el partido? ¿Hasta ahorita quién va ganando? La B. Vamos con la segunda pregunta de la B. ¿Cuáles son los animales que duermen a lo más ocho horas en un día? Uy, vas a tener que clasificar ahí, ¿ah? Vas a tener que clasificar. Y vamos con la C. ¿De cuánto en cuánto se han ordenado los números en el eje vertical? Ah, solamente es una aplicación mecánica nada más. Y mira, la última, la tercera pregunta. ¿De qué animales ha recogido información? Ah, de qué animales ha recogido información es reconocer. Fíjate al reconocer. ¿Cuáles son los animales que duermen por lo menos diez horas en un día? Y vas a tener que calcular ahí. ¿Y cuál es el título del gráfico? ¿Título del gráfico qué es? Reconocer información. Ahora sí, activo el audio. Vamos. ¿Quién ganó en la comparación? ¿Qué alternativa tiene? La B. La B. La B. La C. 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 Por un término. Por una palabra. Mira cómo cambia. ¿Ya? Caímos. 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 La C. La C. La C. La C. La C. En la C. ¿Cuál es el distractor? ¿Qué dijo? ¡Ah! Tu distractor. Tu distractor, entonces, es esta. ¿De cuánto en cuento se han ordenado los números en el eje vertical? Porque acá sí vas a encontrar que tienen que encontrar un patrón. Ya no solamente es reconocimiento. Yo creo que los maestros se dejaron guía porque ya era más de reconocimiento, pero no llegaba a ser mucho más en la cantidad de preguntas. Maestra Delma Bazán, le escucho. Profesor, ¿qué es el comentario? Sí, maestra Delma Bazán, antes que hable el maestro Manuel, le escucho. Sí, en esa pregunta yo me dejé llevar más, no sé, fue esa estrategia de que la A, por ejemplo, más era literal, más era buscar información en el cuadro. También la C, algo de literal tiene, y por ese lado yo puse mi respuesta que era la B. Ah, por descarte. O sea, la A es más literal, o sea, puedo encontrar esa información rápidamente en el cuadro estadístico. También la C, puedo encontrarlo rápidamente en el cuadro estadístico, pero la B ya tiene que ver con otros procedimientos ya que tengo que hacer. Inferir. Si tú lo tienes como comunicación es inferir, sí. Tiene que ver con eso, maestrita, no te preocupes. Por ese aspecto me dejé llevar yo para marcar la B. Está bien, está bien, yo también hago descarte. Antes del maestro Fernando, antes del maestro Fernando pidió, estaba hablando del maestro Manuel. Maestro Manuel, ahora sí le escucho. Sí, coleguita, estaba observando la pregunta bien planteada, y esas preguntas vienen en ascenso, en el área del C y T vienen bastante de esas, ¿no? Por eso, por eso, maestro Manuel, te das cuenta, muy bien, maestro Manuel, por eso te das cuenta de la importancia de resolver chocolateado preguntas de distintas especialidades, ¿no? Ah, y yo les dije desde un inicio, ojo, ya, ¿qué les dije de un inicio? Les dije de un inicio. Viene más de demanda cognitiva para ciertos niveles. En el caso inicial, desde el 2015 no viene demanda cognitiva. En inicial viene de sus cinco grandes bloques, matemática, comunicación, personal, social, ciencia de ambiente y cuna. Todo lo que es psicomotricidad también está en cuna. Entonces, no pienso inventar casísticas para satisfacer o balancear los niveles. Es mejor resolver lo que hay, ¿ya? Cosa les había dicho desde el inicio. ¿Ya, maestritos? Muy bien, ahora sí. En primaria no viene mucho, en primaria no viene mucho, también les dije. Más de... Más viene de sus propias áreas, comunicación, matemática. En demanda cognitiva vendrá uno. Y eso, ¿ah? Y eso. No... Si no lo hubiese clasificado acá. Si no lo hubiese clasificado acá. ¿Ya? Listo, listo. Muy bien. A ver. Ya. A ver. Dime, maestra Serena, ya. Dime, dime, maestra. Sí, activé los audios. ¿Algo ibas a comentar a nuestra Serena? A ver. Maestro Jesús, sí le escucho. El profe Gen Carlos, sí. Principalmente te da, ¿no? A inferir, ¿no? O sea, te hace mucho inferir en esa alternativa que es la respuesta correcta. En cambio, en la A y en la B, todas las respuestas están en el cuadro, ¿no? Literal. Eso sería. Sí, es reconocer. Ajá. Exacto, exacto. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a con la siguiente casuística. Ahora sí. A ver. Vamos a ver. Un docente tiene como propósito trabajar con sus estudiantes del siguiente aprendizaje. Comprende el proceso de fotosíntesis. ¿Cuál de las siguientes actividades seleccionadas por el docente involucra procesos de mayor demanda cognitiva? Uy, uy, uy. A ver. Esta es una mezcla de demanda cognitiva con retroalimentación. Es la pregunta que me hizo la maestra Mayrele Carrelli. Muy bien, vamos. Nos faltan tres ejercicios y terminamos. A ver. Vamos a darle dos minutos. Gracias. A ver. Vamos. ¿La? ¿Se va o se queda? Se va, profesor. Solamente vas a reconocer la influencia. Reconoce la influencia. ¿La ves? ¿Se va o se queda? Se queda, profesor. Se va. Descripción. ¿Qué pasó con descripción? ¿Qué pasó con describir? Baja, baja demanda. Ah, ya se habían olvidado nuestros trucos. Ya. Ya sé. ¿Reconocer o van a llegar a explicar, analizar? Ay, yo mantengo. Reconocer. ¿Cuál es la respuesta? Reconocer. ¿Cuál es la respuesta? Porque va a tener que explicar y encima va a explicar una comparación. Va a explicar una comparación. ¿Cuál es la respuesta? La D. ¿Por qué? Porque les explica. Pero van a explicar una comparación más grandes que, y dime, ¿la comparación es de baja o alta demanda? Alta demanda. Alta demanda. Alta demanda. Alta demanda. Alta demanda. Muy bien. La respuesta era la D. Mira, como una palabra o una expresión, te cambia la casuística. Por eso a la comparación. Una palabrita. Wow. A ver, vamos. Nos quedan dos ejercicios más para terminar la canción. Ah, pensé que era una pregunta. Muy bien, maestra Rosa Guzmán. A tomar agüita. Hay sueño. Muy bien. Un docente propone las siguientes actividades a sus estudiantes de segundo grado. Formen grupos de tres compañeros. Froten una aguja contra un imán unas diez veces por lo menos. Siempre en un mismo sentido. Coloquen una lámina de aluminio sobre el agua contenida en un recipiente. Y luego coloquen la aguja sobre la lámina. Anoten sus observaciones en relación con lo siguiente. El movimiento de la aguja. La dirección hacia la que apunta la aguja. La dirección hacia la que apuntan las agujas de los otros grupos. ¿Son diferentes o iguales? A partir de esta experiencia y teniendo en cuenta la ubicación de los polos magnéticos en la Tierra, expliquen el movimiento de la aguja. ¿Qué nivel de demanda cognitiva plantea la segunda actividad propuesta por el docente? De nuevo, a partir de esta experiencia y teniendo en cuenta la ubicación de los polos magnéticos de la Tierra, expliquen el movimiento de la aguja. ¡Wow! Vamos a darle dos minutos. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Si hemos hecho bien las anteriores desde el inicio, esta va a ser fácil. Pero si nunca habías hecho ejercicios de demanda cognitiva y te mandaba esto, era difícil, ¿ah? Ahora sí, viene el momento de la retroalimentación oral. ¡La A! ¡Se vos se queda! ¿Qué me dicen? De bajo. Describir. ¡Describir! ¡Asso! Ya reconocen que describir es de baja demanda cognitiva. ¿Y qué queremos? Todas dicen que son de alta. Describir invalida es la respuesta. ¡Bien! ¡Wow! ¿La B se va o se queda? ¡Lo mantiene! 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 Ahora sí, el mayor distractor, porque la mayoría piensa que es de alta o baja demanda porque para él es fácil, para uno es difícil. No, yo me demoro haciendo esto de los cálculos, para mí es de alta demanda. No, no es ese el criterio, ¿ah? Y se acuerdan también la pregunta anterior, la que hicimos casi al inicio. Cuando se hace trabajo en grupo, esto no significa que sea de alta o baja demanda. No es una variable que importe a... Es un distractor. Es un distractor, es un gran distractor. Porque la mayoría piensa que... Porque son fáciles. ¿Pero por qué son fáciles? Porque son tareas conocidas, procedimientos conocidos. Esa es la diferencia. Y la respuesta es la B, porque para establecer relaciones, ¿qué tienes que hacer? Tienes que... Involucrándose. Comparar, contrastar, y contrastar o comparar para que establezcas relaciones. ¿Qué es? Tarea de alta... Demanda cognitiva. ¿Cuál era la respuesta entonces? A ver. Pero seamos conscientes. Si es que no hubiésemos resuelto todas las anteriores, no hubiésemos hecho esto, ¿no? Era más difícil, ¿ah? Y para terminar, la clase de hoy día, para terminar ya. A ver. ¿Cuál de las siguientes actividades demanda procesos cognitivos de mayor complejidad en los estudiantes? Con esto terminamos. Vamos. Maestra Isla Mendoza, sí, levantó la mano. ¿O qué pasó? Maestra Isla Mendoza, levantaste la mano. Ya no levantó la mano. ¿Qué pasó? Gracias. 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 quedarme con dos. La A se va o se queda. Se queda. Se queda. Me voy a quedar con dos. La B se va o se queda. Se queda. Lo voy a hacer. Por fin el didáctico se queda. La C se va o se queda. Se va. Se va. Se va. Porque dice de memoria. Y me va a contar el rubato. La B se va o se queda. Se va. Se va. La C se fue porque decía un poema de memoria. ¿Y qué pasaba con memorizar? Memorizar era la tarea de más baja demanda cognitiva. ¿Ya? Y la evocación también. Vamos viendo a la D. ¿Por qué se va? Describir. ¿Y qué habíamos dicho? Describir es tarea de baja demanda cognitiva. Por fines didácticos, yo mantuve la B. ¿Sabes por qué la B? Porque dice acá. Bueno, tal vez es más extensa. Dice relacionar los títulos de obras literarias conocidas por ellos con sus respectivos autores. ¿Qué cosa? Conocidas por ellos. Uy, uy, uy. No vimos esto. Aparte que solamente el relacionar obras literarias conocidas por ellos tiene más un tinte de qué? De identificar. Por ahí está. Fue de A. La frase conocida por ellos no la vieron, ¿sí o no? Igual. Mal. Siempre tienen que ver sus correos y tienen que ver también los horarios y tienen que ver el enlace del Zoom a qué hora es y tienen que ver cuando se envía el grupo general los enlaces generales. Ya, muy bien. Y en cambio la A. Discutir si ciertas formas de pensar retratadas en una obra clásica persisten en la actualidad. Discutir. Va a tener que analizar y plantear su propia postura. Y si va a tener que analizar para luego discutir, pues vamos viendo que esa es una tarea de qué? Alta demanda cognitiva. Argumentar, ¿no, maestra Andy? Muy bien, muy bien. La respuesta alternativa. Ah, muy bien, maestro. Ahora sí. Envió la grabación. Envió la grabación. Recuerden, mañana hay elecciones y también ya estamos terminando las nivelaciones. ¿Por qué? Recuerden que el día lunes, vamos a ver, ¿sí? El día lunes que nos toca conocimientos pedagógicos generales, ya habíamos terminado, ya habíamos terminado lo que era conflicto cognitivo. Es decir, el día lunes haríamos demanda cognitiva nuevamente. Por eso ya no tiene sentido las nivelaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos nivelado, ¿ya? Los días sábados voy a continuar con las nivelaciones. Los domingos ya no. ¿Por qué? Porque nos hemos nivelado. Ahora, aparte que están las grabaciones. Y además, les voy a mostrar que tengo una nueva forma ahora de poder llegar a ustedes. Me han dicho, profesor, quiero videos cortos. Profesor, ya. Sí. Ahora estoy trabajando con el TikTok. Sí. Muy bien. Vamos a trabajar con el TikTok. Me dijeron que algunos maestros de rural me decían que también quieren audios porque a veces no llega la señal y los audios son menos pesados. Entonces, sí. Voy a grabar videos cortos de la parte teórica, ¿ya? De la parte teórica para que puedan ver... Oh, ¿dónde está Giancarlo J. García? Ah, desde el envío de la cuenta... Ah, acá está, es. Ya, ahí está el videíto, ¿ya? Entonces, sí. Voy a estar trabajando ahora con el TikTok. Voy a hacer pequeños videos, mejor dicho, breves videos, para que puedan estudiar. Y también voy a ver la forma de generar audios sobre los temas de conocimientos pedagógicos generales para que puedan ir trabajando bien, ¿ya? Mi prioridad, entonces, va a ser ahora la parte general, todos estos temas que están acá, y la parte teórica de cada uno de estos temas, tenerlos en videos breves que puedan descargar en sus celulares, o también, como estoy mostrando, los audios, ¿ya? Esta es la nueva propuesta. Ahí está la cuenta de TikTok. Es Giancarlo J. García. Ya, recién hoy día le he trabajado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí. ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Chau, chau, maestros! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Que te hagan bonito día! ¡Chau, chau!